Tiempo para estar regresando eh Está regresando, está regresando Pero vamos inmediatamente como El mismo sádico en contra del divino Vemos como está amagando divino Presiona candado al mismo sádico Vamos inmediatamente como El mismo sádico presiona candado Es el castigo Divinamente para divino Si, 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 estamos viendo las acciones Ahora si que rápidamente el mismo sádico está tomando Está tomando la ventaja pero atención Ve como tan solo le está cambiando la jugada Ahora si que estilo de pistola Le está aplicando divino al mismo sádico Le pregunta que si se rinde o no se rinde Esto es demasiado temprano para poder Meterlo a rendición Y gracias a la producción de Lucha y Liza Legónce Demasiados cambios de imagen que estamos viendo Vamos inmediatamente ahora si Patada tras patada al mismo sádico Al mismo divino lo quiere impresionar Lo va a impresionar ahora si A la escuela de la coliseo al mismo sádico Al mismo divino Y ahí continuamos con las mismas acciones Cuando se figuran cuatro muy bajos Daniel rápidamente hacia las mismas piernas Está tomando la ventaja Está tomando la presión duramente El mismo divino Ahora si que le preguntan si se rinde o no se rinde Sin embargo le acaba de cambiar la jugada Ahora si viene Como le está metiendo presión duramente Le está castigando las piernas Le está castigando las piernas Pero vamos a ver que va a pasar Mientras tanto El mismo sádico aplica ese torniquete duramente Para el mismo divino Lo trata de amagar con ese enganche Esa mina lona Tratando de mover los movimientos A un sádico Y continuamos con las acciones Ahora si que se están midiendo Estos hombres Están conociendo uno al otro Y rápidamente Sádico busca las piernas Así es como tan solo Lo derriba Lo lleva con ese enganche Se levanta con un solo movimiento Lo sorprende con ese enganche Se topa de frente Ahora si que le acaba de quitar la gravedad Busca derribarlo De alguna u otra manera Tercer enganche Sobre este pro Oye cuidado Se desliza como mantequilla Ahora si que estamos viendo Un divino Que está llegando con todo Que se está defendiendo Con uñas y dientes Y ahora si continúan las acciones Abajo del cuadrilátero Estamos viendo como El mismo rufián de oro Portando Esa bonita sudadera De NGL Está interviniendo Les está diciendo Que arriba del cuadrilátero Es la lucha Oye me huele a guerra Me huele a guerra Israel Bala Porque esa Pues estuvo En aquella guerra De la arena tonaltecas Contra la NGL Gran Gran enfrentamiento Hubo ahí Pero vamos a ver Que va a pasar Leo está ingresando En esta lucha Pues ahora si Que me voy a ojos Daniel Saque recordar O bueno La verdad No me gustaría Recordar esos tiempos Porque pues ahora si Que tiempos de guerra Son malos Me huele a cosas Daniel Y yo lo único Que diría Lo único Que diría Hacia la misma gente Hacia los mismos Promotores O otras empresas Que pues ahora si Que no se metan Con esta empresa NGL Pues ahora si Que vimos Que es lo que le hicieron A la extinta tonaltecas Si creo que si Que no se metan Con esta empresa NGL Porque Esa empresa dura Sabe manejar bien A sus luchadores Al manejo de estilos Pero vamos a ver Inmediatamente Que va a pasar Están tratando de casarse Vamos a ver Quien va a bajar la guardia Y vamos a ir Inmediatamente Como Aeroclip Contra ataca Con el mismo Leo Presiona a candado Inmediatamente Presiona el mismo Leo Hacemos a Aeroclip Y lo derriba Inmediatamente Con palanca En antebrazo Duramente presiona El mismo rufián de oro Poniendo la tensión Sobre esta lucha Oye Oye que está pasando Ahora si Que estábamos viendo Sádico Yo por un momento Pensé que se iba a meter Por un instante Pensé que se iba a meter Hacia la misma lucha Pero no Atención Ahí estamos viendo Como le está aplicando Esa palanca al brazo Le está diciendo Que lo suelta Ahí estamos viendo Leo El signo Sobre acá Le está dando con todo Es al mismo Aerostream Este luchador Que ahora si Como anteriormente Lo habíamos comentado Se encontraba desaparecido No sabemos donde estaba Salió al radar Sin embargo Se está reincorporando Está regresando Una vez más Al mundo de la lucha libre Y así es Pero tan solo Continuamos con las acciones Oye se acaba de descuidar Y ve tremendo Tremenda variante Le acaba de aplicar Hacia la misma pierna Metiendo la presión Duramente Y ahora si Continuamos con las mismas acciones Como Lo quiere domar Lo quiere domar Quiere domar Y quiere aplicar La tapatilla Y Rael Bala Va a provocar Inmediatamente Ahora si El desenlace De esta lucha Presiona duramente Leo Es uno de los luchadores Que sabe manejar bien En los estilos Estuvo en la arena Coliseo Bajara Donde se han manejado bien Los estilos De lucha libre de calidad Y vemos inmediatamente Como lo va a tratar De derribar El mismo Aerostream Un luchador Que también ha traído Escuela Pues de la arena Roberto Paz En el UG Y de la extinta Arena Olímpica Si, si, si Ahora si que Está trayendo con todo Me ven José Daniels Y ahora si Rápidamente Continuamos sobre esta lucha Ve como rápidamente Le está aplicando Un poco De su propia medicina Lo está adiestrando Lo está masticando Oye Ve nomás Como le está masticando El mismo pie Le está masticando La bota Si, creo que si Le está masticando Pero vamos a ver Como lo lleva Contra la lona Parece que no Trate de derribarlo Sigue mordiendo Sigue mordiendo Sigue Crea que con eso Lo va a rendir Y ahora si Estamos viendo Sádico Como le está echando Porras Le está echando Porras A su compañero Y ahí estamos Viendo rápidamente Como siempre El mismo rufián de oro Impartiendo justicia Llevando a cabo Todas estas acciones Llevando bien Como siempre Bien su trabajo Si, creo que si Inmediatamente Vamos a ver Que va a pasar A la posición de lucha Ambos luchadores Creo que Tienen la capacidad Jalisco Lo reconoce Vamos a ver Que va a pasar Mientras tanto Nadie ha bajado La defensa La guarda Sobre esta lucha Pero vamos a ver Inmediatamente Como Aeroxtreme Está tratando De llevarlo otra vez Al mismo oleo Y lo va a castigar Lo va a castigar Una vez más Y está entreprendiendo Con la tapatía La tapatía Ahí lo tienes Ahora si rápidamente La está castigando Se rinde No se rinde Se rinde No se rinde Ay dice Que si se rinde No se rinde Pero ve nomás Espalda plana Dice uno Dice dos Pero nada Logra Logra zafarse Logra recuperarse Después de todo esto Ahora si que Estamos viendo Como Leo Está sudando El sudor de gota Está en una situación Bastante complicada Creo que si Inmediatamente Vamos a ver Que va a pasar Y vamos a ver Que va a suceder Porque hemos visto Desagradablemente El suceso Sobre esta lucha Vamos a ver El contenido Y los ajustes Que va a pasar En esta lucha Mientras tanto Vamos a ver Como lo trata Llevarse la lona El impacto Reciamente De Leo Hacia Aerostream Estamos viendo Que tremenda palanca Le está aplicando Ahora si Que está sufriendo El dolor Hasta a mi Me está doliendo Rápidamente Oye que pasa Por parte de Sádico Estamos viendo Como cada uno De los luchadores Se quiere meter Sin embargo Aerostream Está tomando la oportunidad En esta lucha Está tomando la ventaja Acaba de De cambiarla A la misma jugada Ahora si Que ahí lo tiene Cargándolo Ve la fuerza Que tiene Tiene una fuerza Demasiadamente Muy fuerte Mientras tanto Vamos a ver Que va a suceder Lo trata De llevar Hacia la lona El impacto Muy recio Vuelve a hacer Palanca En el antebrazo El mismo Leo Hacia el mismo Aerostream Y vamos a ver Que va a pasar En estos castigos Y ahora si Rápidamente Con estas acciones Muegos Daniel Lo está preparando Ve como Lo está surfeando Sobre él Ve la tremenda Posición Que está poniendo De fuerza Ahora si Que lo está Destreando Lo está llevando Lo está castigando Duramente Vemos como Tan solo Leo Acaba de terminar Con su mismo espectáculo Está tomando La ventaja En esta lucha Y ahora si Va a continuar Con las acciones Ha tratado de castrar Lo que dio Redbala El mismo Leo Hacia Aerostream Y ahora si Ha brincado Por encima De su brazo Y ahora si Vemos como Presión duramente Vamos a ver Que va a aguantar En este tipo De estilos Ya y estamos Viendo como Lo está llevando Este arras de lona Muegos Daniel Estos luchadores Que ni siquiera Han tocado cuerdas En ningún momento Aunque el mismo Leo Tuvo la oportunidad O tuvo varias oportunidades De tocar cuerdas Sin embargo No lo hizo No lo hizo No lo hizo Pero vamos a ver Que castigo Van a pagar Mientras tanto Hemos visto Que ambos Están dando Al 100% Se da la mano La mano De respeto Entre el mismo Leo Y el mismo Aerostream Ahí lo tienes Ahora si Como caballeros Ahora si Totalmente Como caballeros Estamos viendo Un divino Está llegando Con todo Y está ingresando Al cuadril El mismo Sádico Se está preparando Se está preparando Y vamos a ver Que va a pasar Sádico En contra El mismo Paimon En lucha Que pues el público Ya lo quiere ver Ya lo quiere ver Ambos El enfrentamiento Del mismo Sádico El Paimon Se van a enfrentar Ahora si Vamos a ver Que traen Que escuela Traen ambos Entre el mismo Paimon El mismo Sádico Y el mismo Divino Vamos a ver Inmediatamente Que va a pasar Lo lleva ahí Con el mismo El resuelto Entre las cuerdas Y recordar Que Paimon Y Sádico Fueron de la nueva fe Y el Sádico Que ha pasado Ya no sabemos De la nueva fe Ya no hemos sabido Absolutamente nada Me vean Josanes Ahora es que Paimon Ahora se encuentra Allá en la Ciudad de México Pero atención Ve como lo acaba de llevar Con ese saque de bandera Se está preparando Lo está reteniendo Lo está llevando Con ese estilo de pistola Me vean Josanes Al parecer Esto se va a culminar Pero oye cuidado Porque está llegando con todo Está llegando con todo El mismo Aerox Inmediatamente Carga El estilo de bomberos Al nuevo divino Lo va a terminar Lo va a terminar Y relbala Sentonazo Cuidadito Con el mismo Sádico ¡Uy! Ahora si Viene con todo Inicia el cantor Rápidamente Número 1 Número 2 Número 3 Así termina esta caída Que buena combinación Entre el mismo Aerostream Y el mismo Sádico Desde la arena Guadalajara Evento completo Y recordarles Que inmediatamente El mismo Leo Se ha quedado solo Vamos a ver Que va a pasar Leo contraataca El mismo Sádico ¡Cuidado! ¡Oye! Ahora si que lo lleva Con esa patada Duramente Hacia las mismas Piernas Josanes Está llegando con todo El mismo Aerostream Ahora si me ve Josanes Acaba de hacer La tremenda Equivocación De su vida Lo están llevando A ese juego de cuerdas Lo preparan Ahora si que entre los dos Le están abriendo Ese compás Abren ese compás Y hoy ahora Si el castigo Duramente Para el goleo No puede ni decir Ni pío ni pan Parece que se está rindiendo Ay se está rindiendo Les está diciendo Oye Ve como tan solo Les contaba O si no No les iba a dar Esta primera caída Pero ahí lo estamos viendo Así termina esta caída Recordarles que estamos A través del chat En vivo Recuerden que pueden comentar Desde que lugar De la República Americana Usted nos está acompañando Y así es como tan solo Continuamos con las acciones Y rápidamente Oye Ve nomás Como lo está mordiendo Le está metiendo presión Ahora si a la misma frente Con esas mandíbulas Y continuamos Tanto abajo Arriba Al cuadrilátero Con la lucha Y creo que si El mismo aero Se ha enseñado Con el mismo divino Le dice El mismo rufián de oro Que no le rompa la máscara El mismo sádico Viene ahí En defensa Hacia el mismo Leo También arriba Al cuadrilato Tenemos imágenes Dentro y fuera Al cuadrilátero Gracias a la producción De lucha libre Que se está posicionando Aquí en Guadalajara Vamos a ver Que va a pasar El mismo sádico Trata de llevar Con ese torniqueta El mismo Leo Trata de castigarlo duramente Y vamos a ver Que va a pasar Mientras tanto Aeroxin saca El mismo divino Patadita El mismo Leo En el antebrazo derecho La celebración Del mismo aeroxin Y sádico Los hombres Que se están tratando De coronar Como los ganadores De esta caída Pero todavía falta Más caída Le falta la tercera caída La segunda caída Hombres que Pues se están celebrando Antes de la victoria No hay que celebrar Antes de la victoria Porque cualquier cosa Puede suceder Tú no tienes el destino Acomodado Es muy cierto Lo que estás diciendo Just Daniels Ahora sí que estamos viendo Rápidamente Como divino Está metiéndose Al cuadrilátero Sin embargo Ahí estamos viendo Sádico Como está interveniendo Con las acciones Lo está llevando Con esos golpes Rápidamente Lo está llevando Golpe tras golpe Ahora sí que lo estamos viendo Como lo acaba de derribar Y recordarles que tenemos La lucha de no titan Y rey ángel En contra del irio aero stream Una lucha donde tendremos Lucha de campeonato En parejas De aquí de arena guajara Pero vamos a ver Como divino Lo trata de lanzar Lo lleva con ese enlazo El nuevo aero stream Haciendo divino Y también hace lo mismo El nuevo sádico Haciendo patas En cascada Para el nuevo divino Y el nuevo sádico Con gestos El hombre que te hace Saben ser buenos gestos Sí, sí, sí Estoy totalmente de acuerdo Contigo Just Daniels Ahora sí que lo hemos visto A este sádico Que ahora sí que llega Ya con todo Como él siempre lo menciona Que no le gusta llegar Al 100% Le gusta dar Más del 100 Incluso el 1000% Si se puede El 1000% Como tú lo comentas Pero vamos a ver Como el ingreso Del mismo Leo El Leo que en su momento Lo habíamos visto Junto con el mismo Omar Brunetti El mismo Javier Cruz Jr. Ahora lo vemos Por separado Pero vemos como sádico Le han provocado una trampa Duramente una trampa Al mismo Leo Y ahora sí Lo van a tratar de mangar ahí En el mismo esquinero Al mismo Leo Los aficionados gritando Vamos Leo Vamos Leo Parece que Pues de Aerostream y sádico Han provocado el odio De los aficionados Aquí en la Guadalajara En la Guadalajara Vamos a ver Como busca ese lazo Lo deja decapitadamente Con ese lazo Lo deja preparado El banquito para sádico Se incorpora Cuidado Ve como tan solo Está llegando El mismo sádico Ahora sí Tremenda equivocación Que se acaba de llegar Divino rápidamente Vuelo Vuelo Top entre segunda y tercera Y ahora sí Esquiva el golpe Vamos a ver Como lo trata de llevar ahí Cuidadito El nuevo Leo Toma la ventaja Con ese esponio plana Inicial control Número uno Número dos Número tres Y ahí lo tienes Nueve Josani Es como tan solo En un pequeño escuido Ahora sí Leo y Divino Están tomando El control de esta lucha Estos dos hombres Que se están llevando Esta segunda caída Se están llevando Esta segunda caída Solamente falta La tercera caída De esta misma noche El impacto ha sido Muy recio Creo que a Divino Rufián Le está contando Le está contando Y parece que aquí se acabó Aquí se acabó Esta caída Ahí lo estamos viendo Como están festejando A lo grande Llevándose esta segunda caída Se levantan los puños Al cielo En símbolo de victoria Sobre esta caída Solamente Y rápidamente Estamos pasando La tercera y última caída Aquí vamos a saber En qué va Esto cómo va a finalizar Quién va a ganar Quién va a perder Quién va a llevarse Esa victoria a casa Estamos viendo rápidamente Diferentes imágenes Oye ¿Qué está pasando? Por parte de Divino Ahora sí que lo está encuadrando Al mismo AeroStream Creo que sí Lo está desnudando Lo está encuadrando Pero creo que ahí vemos Imágenes recias De los impactos De los raquetazos Vamos a ver Qué va a pasar El 1 de Divino En contra de AeroStream Creo que imágenes Abajo, arriba Con el átero Donde vemos imágenes En todos lados De la arena Guajara Gracias a nuestro Teorógrafo Panorámico Que nos está llevando Esta imagen Y Leo Le suelta Ese raquetazo Duramente Y el hombre De la cachucha Ya él está llevando Con esa cachucha Ve nomás Está llegando con todo Oye Ve nomás Cuidado Al mismo Divino Está llegando Se está quitando Esa playera Ahora sí que está provocando A las chicas De la arena Guajara Creo que hubo un desmayo Por ahí Creo que está llegando Ahora sí Los bomberos Ah no perdón Atención médica Pero vamos a ver Cómo le ha requeteado Al mismo Aero Sí Suelta Requetazo Toma y daca Toma y daca Ambas escuelas distintas Divino de la Coliseo Arena Cruceo Guajara El hombre Del ámbito independiente Suelta Requetazo duramente Creo que vamos a ver Quién va a soportar Más ese requetazo Si AeroStream O al mismo Divino Vamos a ver AeroStream Pues inmediatamente El mismo Sádico Está provocando El enojo Al mismo Divino A dándole Escupidas Y Divino Le dice Vente Sádico Sí Qué está pasando Ahora sí Estamos viendo rápidamente Cómo le está retando También a ese duelo De raquetazos Al duelo de raquetazos Y vamos a ver Que eso se ha convertido En un cuatreto Ahora sí Los hombres Encapado De la De la Raquetazos Que estaba tratando De impactarle El mismo Leo Pero vamos a ver Cómo el Leo Y el mismo El mismo Divino Están tratando De provocar El enojo De los aficionados Y lo está provocando Estamos viendo rápidamente Cómo el enojo Se está dando Sobre esta lucha Quiero que sí Como tú lo comentas Querido Rambala Vamos a ver Qué va a pasar Trata de con raquetar Duramente Sádico Leo Sádico Leo Se está andando Con todo Sádico Leo Creo que estamos viendo Los horóscopos Vamos a ver Inmediatamente Cómo lo trata De amagar Con ese raquetazo Duramente El mismo Sádico El mismo Leo Vamos a ver Qué va a pasar Entre estos hombres El mismo Sádico Leo Inmediatamente El mismo Sádico Lleva entre los rastros Dentro de las cuerdas Al mismo Leo Trata de brincar Por encima De su oponente Inmediatamente ¡Wow! ¡Fernamente! Un hombre cuadrilátero El mismo Leo Qué agilidad Se está cargando En este cuadrilátero Y ve cómo lo acabas Aprender con esas tijeras José Daniel Se está preparando Aplauda El público Se está prendiendo Va hacia las mismas cuerdas Sin embargo Se detiene Lo acaba Lo acaba de espantar Lo acaba de espantar Pues al mismo Al mismo Sádico Pero vemos cómo Los aficionados Duramente Estatan de escabullirse Una vez más Gritando El Leo Leo Sí, están gritando Con todo Están apoyando Al mismo Leo Que está regresando Está regresando Después de tanto tiempo De estar inactivo Está regresando Con todo Y continuamos Las acciones Vea cómo Divino Acaba de ingresar Justo a tiempo Al cuadrilátero Sin embargo No hay nadie arriba Al cuadrilátero Para continuar Sobre esta lucha Y recordarles Nada más de menos Ustedes Pues díganme aquí En los comentarios Quién es mejor Rayman o Gallo Para el duelo De máscara contra máscara Comenten aquí Quién es mejor Rayman o Gallo Para el duelo De máscara contra máscara O también tenemos otra Que serían Nuevo Titan Y Rey Águila Contra Delirio O Extreme Fly Quién merece los campeonatos Sí, sí, sí En unos instantes más Vamos a pasar Sobre esa lucha Mejor Daniel Vamos a ver el resultado Ya las personas Que ya se la saben No hay ganada Sin embargo Buena pregunta Mejor Daniel Sobre lo que estás comentando El duelo El duelo que va a venir Próximamente Este primero de octubre Máscara contra máscara Rayman contra Gallo Va a ser un duelo fenomenal En el cual Pues ahora sí Que son dos luchadores Dos luchadores Principalmente Ignacia Linares Y Gallo Que tiene muchos campeonatos También tiene siete Máscaras en su vitrina Y pues bueno Hoy por hoy Vamos a disfrutar Sobre estas acciones Pero ve nomás Tremendo Raka Rana Que acaba de ser divino Hacia el mismo Aero Extreme El hombre que No se casa con nadie Pero vamos a ver Natamente Como da el pase Entre las cuerdas Lo lleva con ese Enganche de la lona Y ahora sí Lo va a tratar De terminar con esa palanca Duramente sádico Está llegando a la salvación Este hombre Ya me tiene harto Y real mala Está tratando de intervenir Pues en toda la lucha Completa Ya estamos viendo Como le está haciendo La chamba Del mismo El sádico Está haciendo La chamba De Rofián de Oro Lo está recibiendo Con ese golpe Al mismo divino Le está enseñando Le va a enseñar A su compañero Aero Extreme Como se hace esto Y vamos a ver Que va a suceder Sádico Le va a enseñar Lo va a tratar De llevar con su flex El monumento Hacia la misma lona Vemos que deja caer El monumento Al divino Y ahora sí El con tres Tres Uno Dos Y también Leo Acaba de intervenir No, no lo puedo creer Estamos viendo Como Leo Acaba de interrumpir Ese conteo Lo recibe con ese golpe Lo lleva con ese requetazo Está tomando la ventaja En esta lucha Ahora sí Que lo está levantando Lo lleva al esquinero Que es lo que trama El mismo Leo ¿Qué es lo que quiere hacer Este hombre? ¿Qué quiere hacer? Vamos a ver ¿Qué va a pasar? Hombres que Pues han estado En la arena Colisor de Guajara Han estado ahora En el lado independiente Llegando aquí Lo trata de pegar Con esa patada de cabrito Lo lleva de costa a costa Oye, quítate Rufián de oro Lo lleva con ese lazo Por un momento De ese hipócrita Lo trata de llevar Con ese lazo De costa a costa Lo trata de llevar otra vez Vamos a ver ¿Qué va a aguantar más? Lo trata de llevar Se enganche Y Sádico le dice Yo tengo colmillo Le dice Leo El hombre que Pues trae hasta Ojos por detrás Sí, sí, sí Está Tiene colmillo El mismo Sádico Estábamos viendo Cómo le estaba dando Ese contra a José Daniel Sin embargo Solamente número dos Solamente fueron dos Pero vamos al derribo Está tratando De terminar Pero el tremenda casita Está haciendo Y vamos a AeroStream También acaba de intervenir Le dice Permíteme Rufián de oro Oye, oye ¿Qué está pasando Por parte de AeroStream? Estamos viendo Cómo tan solo Está metiendo Las manos Está llegando con todo Ahora sí Se va a enfrentar El mismo Divino El público Que estamos viendo Un público Bastante dividido Porque ahora sí Que hay que recordar Que el mismo AeroStream Ya tiene bastante tiempo Aquí en la arena Guadalajara Y ya tiene su público Creo que sí Lo lleva con esas pinzas A la lona Y saca ahora Sí El nuevo AeroStream Va a volar Va a volar El nuevo Divino Está ganando vuelo Sádico Trata de intervenir Inmediatamente Divino Lo saque Saque bandera Pero parece que lo trata De intervenir Tremendo Raquetazo Pero intrometido Y va a volar ¡Cuidado! Ve cómo la acaba De recibir con ese vuelo Estilo de tornillo José Daniels Rápidamente Arriba al cuadrilátero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando Por parte del mismo Sádico? Estamos viendo cómo Lo está llevando Con estas acciones Leo se está preparando Sádico no lo se ha dado cuenta Y sale con esa cancha cruzada Inmediatamente Vamos a ver qué pasar Vemos cómo Sádico Lo lleva con esa tacleada Lo va a conseguir ¡Viene! ¡Oye, vuela! Acaba de salir con ese vuelo Ahora sí que rápidamente Ese cambio de cámara Que ni yo lo esperaba El mismo Leo También está interveniendo Está esperando un momento El hombre que también Se quiere lucir Se va a lucir duramente Va a volar el nuevo Leo Y vuela con ese mortal Hacia afuera Se acaba de hacer canambola El mismo Sádico Y creo que Está enloqueciendo duramente En esta arena Guadalajara El ambiente aquí es Totalmente agradable Usted asista A los eventos en vivo Porque la lucha se vive en vivo En la arena Guadalajara Un totalmente ambiente Agradable A gusto Usted asista aquí Que se vive Totalmente al 100% a gusto Sí, totalmente 100% a gusto Es recomendable 100% asistir A los eventos De la arena Guadalajara Se vive todo mejor En vivo Y rápidamente Continuamos con estas acciones Como lo está preparando Con estilo de bomberos Lo está posicionando En el mismo esquinero Cerca del mismo esquinero Está tomando la altura Rápidamente Ahora sí Que está llegando Se persina Y sale Y ahora sí Se ha equivocado No encontró a nadie Cuidado Y el mío divino Lo va a terminar Con esa pancha Ahora sí Uno Dos Y tres 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 Y el mío sádico También acaba de terminar Así lo está terminando Estilo de pistola El mío leo El mío sádico Lo va a llevar El impacto Se la lona El contó de tres Y dice uno Y dice dos Y tres Lo marca Rufián de Oro Con esa camiseta tan bonita Que se carga De nueva generación De lucha libre Ya lo estamos viendo Como tan solo Se está finalizando Esta lucha Muy bien Josani Ahí estamos viendo Rápidamente Como después de lo acontecido Se están llevando Esta victoria Estamos viendo Que está regresando Con todo el mismo Leo Y vemos Buena combinación Por parte de Leo Y Divino Sí Hemos visto Buena combinación Entre ellos El público Se lo está agradeciendo El público Le lanza moneda Y billetes A estos luchadores Dando a entender Que pues han pagado más Han pagado más De su boleto Dando Aventando dinero Y aquí Josué Valentín Becerra Está comentando Dice Saludos Jos Daniel Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Amigo Por estar en esta televisión A través de Lucha del SL11 Evento de la arena Guadalajara Y ahora sí Que rápidamente Jos Daniel Después del acontecido No sé si habrán Algunas palabras Algo que quieran Comentar Estos luchadores Antes de pasar Hacia la siguiente lucha Pero estamos viendo Como la gente No se conforma Con pagar el boleto Se nota también Ahora sí Que están mandando Están aventando Sus monedas En símbolo De agradecimiento Sí creo que sí Josué Valentín Becerra Está en pendiente Todavía Porque vienen Pues dos muchas más Que tendremos En este cartel De la arena Guadalajara Me pueden mandar Saludos Claro que sí Un gran saludo Gracias por acompañarnos Y vamos a continuar Con este evento Me dejos Daniel Ahí estamos viendo Como la gente Se quedó Muy a gusto Se quedó muy feliz Sobre esta lucha Sin embargo Apenas estamos iniciando Porque vienen a continuación Dos luchos muy importantes Vamos a Estamos hablando Vamos a escuchar Unas palabras Por parte de Sabicó Aquí está Nos presentamos En la lucha No es una primera No es una celada Pero nosotros Nos enseñamos Que en cualquier lugar Siempre Tenemos que dar Todo lo es que En mil por ciento Cabrales ¡Fuera! Sin importar Sin importar Qué grande En esta lucha Nos damos Un gran saludo Que podremos Y retribuir Al suyo Y el suelto Cabrales Que me devuelo Se merecen En la relación De él ¡Fuera! 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 Que somos Somos Cuatro cabreras Cuatro cabreras Que se van a luchar Nueva lucha Nueva lucha No hay una lucha extrema Nueva lucha Nueva Warriors También Salamos lucha Arrándome Nueva lucha Nueva lucha Y no me escuchan ¡Eso es lucha! 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 ¡Es que no es la última lucha de los lugos De los lugos ¡Eso es lucha! ¡Aquí corrió! ¡Aquí corrió!